Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Valera. El amor como ilusión, Valera, es el título de la lección de hoy. Valera es un viejo amigo mío. Yo lo leí enormemente desde los 14 años aproximadamente y ha sido uno de mis autores más familiares, más profundamente leídos. Y a veces he dicho que sobre mí tuvo la función de esa capa de minio que se da al hierro para pintarlo, luego ya se pinta de otro color, pero hay una capa de minio primera que prepara para recibir otras pinturas. Pues quizá Valera fue para mí esa capa de minio que me preparó para la lectura de los autores del 98, y eso, y de Ortega y tantos más. Valera no es demasiado leído actualmente, en parte por un azar. Y es que las obras de Valera, que son muchísimas, la edición de conjunto que se publicó, cuidada por su hija, Carmen, Valera, eran 50 pequeños volúmenes. Pequeños, pero 50. Y estaban agrupados por épocas y por asuntos, y la mayor parte ponían crítica. Palabra no muy incitante. Si hubieran puesto ensayos, creo que hubiera tenido mucha más difusión, y se hubiera leído más. Aparte de que esta edición no era muy fácil de encontrar, y no ha sido muy difundida. Luego se han reimpreso desigualmente, especialmente las novelas, que es lo que ha sobrevivido más de toda la obra de Valera, y se han hecho una edición, creo que agotada hace mucho tiempo, en tres grandes volúmenes de aquella colección de Aguilar, no muy cómodos de leer, no demasiado fáciles, con letra pequeña, con papel muy delgado, pero que además tampoco existen, y además circularon limitadamente. El hecho es que los españoles leen poco a Valera desde hace mucho tiempo. Y yo creo que es una gran pérdida. Porque ha sido de las cabezas más inteligentes que ha habido en España en todo el siglo XIX, y uno de los mejores escritores del siglo XIX y de cualquier otro. Como saben ustedes, Valera vivió, para su época, mucho. Vivió 81 años, desde 1824 hasta 1905. 81 años ahora no parece tanto. En el siglo pasado, sí, era bastante longevidad. Pero además, Valera aprovechó muy bien esos años. Empezó a escribir muy joven, estuvo muy alerta desde muy joven, conoció en 1840 a Esplonceda y escribió sobre él. Murió escribiendo, estaba escribiendo un discurso para la Academia Española para el centenario del Quijote en 1905, y estuvo atento a lo que pasaba en el mundo hasta el final. Es enormemente interesante, por ejemplo, ver cómo Valera llegó a escribir sobre los autores del 98. Por ejemplo, habla, y con gran simpatía, de Baroja, a pesar de que era tan distinto de estilo e inspiración, y de Valleclán, y de Machado, y de Marquina, que es más joven todavía. De todos ellos se ocupa, de todos ellos habla. Pero además, conocía lo que pasaba en una gran parte del mundo. Valera era un hombre de una enorme cultura, sabía muy bien griego y latín, conocía muy bien las lenguas modernas, por supuesto, francés, inglés, alemán, italiano, portugués. Leía todas estas lenguas. Las leía, quiero decir, no solamente las sabía. Tenía realmente una capacidad de enterarse de lo que pasaba interesante. Por ejemplo, yo encontré hace poco tiempo que hablaba, y con mucha precisión, de Idylló, al año siguiente de la publicación de su libro. Y lo conocía muy bien. Es decir, era un hombre que estaba alerta, que conocía la cultura clásica, muchas culturas europeas, y bastante bien las hispanoamericanas. Escribió muchos libros por América, escribió cartas americanas en varias series, y luego hubo unos ecos argentinos. Fue el primer colaborador español ilustre de la Nación de Buenos Aires, luego hubo otros muchos. Por ejemplo, Unamono, Ortega y tantos más, hasta llegar a la decadencia conmigo, que escribo allí hace muchísimos años. Es decir, estaba y conocía muy bien también la cultura americana, y estuvo en los Estados Unidos. Era diplomático, como saben ustedes, empezó por el Brasil, estuvo en muchos países de Europa, incluso en Rusia, y en los Estados Unidos. Fue no embajador, porque no se llamaba embajada, entonces fue ministro plenipotenciario en la alegación en tiempo del presidente Cleveland, en 1885-86, y enseguida hablaré de eso, porque tiene su interés para el asunto nuestro. Es decir, tuvo una vida larga, muy bien aprovechada, y especialmente desde el punto de vista de España, son 65 años de visión de España, de visión de España de un hombre que conocía el mundo, que conocía Europa, que conocía América. Yo creo que Valera es el mejor observatorio sobre el siglo XIX que se puede encontrar. Porque además de eso, no era genial, no era un genio, era un hombre de gran talento, que no es poco. Pero el genio, en general, proyecta su realidad sobre el mundo, sobre las cosas. Cuando un hombre es genial, lo que nos da sobre todo es él. Valera no era genial, era simplemente un hombre de gran talento, y entonces refleja, refleja el mundo que ve, refleja las cosas que ve, interpretadas con mucha personalidad, por supuesto, pero no de la manera avasalladora de Eugenio. No era. Él creo que hubiera estado de acuerdo con esto. Estoy seguro de no ofenderlo al decir esto. En definitiva, era el menos provinciano de los españoles de su tiempo. Y si me apuran ustedes, diré el menos provinciano de los europeos. Los españoles, los españoles de calidad, en los últimos tiempos, han sido los menos provincianos de todos. Entre otras razones, por una negativa, porque no han podido serlo. Es evidente que el francés, o el alemán, o el inglés, han podido creer que se podían contentar con su país, o con su lengua, en el siglo XIX y en el XX. El español no. El español tenía tantas carencias, tantas deficiencias, había tantas cosas que en España no se encontraban, o no se encontraban con suficiente cantidad o suficiente calidad, que el que era inteligente, el que era realmente inteligente, no podía contentarse con lo español. Y por eso no era, no tenía tentación de ser provinciano. Este es el resultado. resultado favorable. Y en el siglo XX, especialmente en la primera mitad del siglo XX, esto ha sido evidente y muy valioso para la cultura española, el haber sido muy poco provinciana en sus niveles más altos. Ahora bien, de la obra de Valera, que era muy grande, se ha salvado sobre todo lo que hoy nos interesa más, la novela. pero tenía una mente aguda, clarísima, enormemente bien nutrida y es doloroso que los españoles, y no digamos los demás, no lean la obra de ensayista de Valera, que es realmente enormemente importante, sorprendentemente inteligente, casi increíble en general para su época. y además divinamente escrita, con lo cual resulta muy atractiva. Yo desearía que algún editor hiciera una edición no completa, porque es muy grande, pero una amplia edición de los ensayos de Valera, de lo que está realmente vivo, que es mucho, en una forma accesible y agradable, y que los españoles pudieran enriquecerse con ello, esto sería, creo, un paso adelante admirable para nuestra cultura y para la vida de los españoles. La novela, sí, la novela es muy interesante y la novela se ha leído mucho, con un defecto, y es que la lectura de Valera se ha concentrado justamente en un sentido en la mejor novela suya, que es la primera, Pepita Jiménez, pero no es la única, no es la única, y las demás, que son, lo reconozco, todas menos logradas, que Pepita Jiménez, son también muy interesantes. Valera tenía un vivo interés por la mujer, se llamaba Don Juan, como saben ustedes, y lo fue, la fue, sin duda ninguna, lo fue y además lo cuenta, de modo que nos ha dejado una amplia documentación sobre ello. Valera, que era diplomático, como yo les decía, pasaba largos tiempos fuera de España y tenía muchos amigos y escribía cartas, yo no sé si fue el que lo inventó, pero al menos él introdujo el usar un papel delgado, de poco peso para el correo y escribía largas cartas, largas cartas que mandaba a sus amigos, por ejemplo, la correspondencia con su tío Esteban Escalderón, a quien estimaba mucho, es muy interesante, y a muchos amigos más, y a su madre, a su madre a la cual le contaba también de sus amores, con bastante desenfado. En Río, que fue donde tuvo su primer puesto diplomático, siendo muy joven todavía, conoció, el embajador se llamaba Delabat y tenía una hija, Dolores, una hija, que era una niña todavía, de la cual dice en las cartas a Esteban Escalderón que es fea como un pecado. esta niña se convirtió en una muchacha preciosa, por lo visto, y al cabo del tiempo la encontró Valera, me parece que en París, creo que fue donde la volvió a ver, cuando era una muchacha de unos 20 años, naturalmente él era mucho mayor, no era viejo, por supuesto, pero era mucho mayor, y se enamoró de ella y se casaron, se casaron. El matrimonio no fue enteramente feliz, no fue tampoco ningún drama, pero no acababan de congeniar del todo, ella era una muchacha, pues no sé, digamos, lujosa, algo gastadora, le gustaba vivir en un nivel alto, Valera también, Valera era hijo de la Marquesa de la Pañéga, era de una familia muy distinguida, pero no tenía mucho dinero, no tenía mucho dinero, a él lo que le gustaba era escribir, le gustaba ir a la Academia Española, sobre todo por la tertulia, más que por nada, y pasar temporadas en su ciudad natal, Cabra, a la cual llaman las novelas La Ciudad, o en un pequeño lugar próximo a Cabra que se llama Doña Mencía, donde tenía una casa y unos viñedos y unos libares, modestos, y esto se llama en sus novelas Villa Bermeja, de modo que cuando ven ustedes en una novela de Valera que se habla de la ciudad, la ciudad es Cabra, y Villa Bermeja es Doña Mencía. A él le gustaba mucho estar allí también, pero naturalmente él necesitaba dinero, su familia, su mujer y sus hijos también necesitaban dinero, estaban acostadas a vivir bien y entonces necesitaba lo que llamaba turrón, llamaba turrón a los sueldos de diplomático. Y entonces pues tenía un puesto diplomático en el extranjero, primero de secretario de embajada, luego de secretario de embajador, con lo cual pues tenía unos ingresos superiores a los que le daban sus libros, que no eran muchos, o sus escasos olivares y viñedos de la ciudad y de Villa Bermeja. tuvo desde joven muchísimos amores, muy varios, que repito que lo cuenta la madre, lo cuenta muchos amigos con gran desenfado y tuvo una historia amorosa de gran atractivo y belleza cuando fue embajador o ministro, si quieren ustedes, porque entonces no se llamaba todavía embajada, ministro en Washington, 1885-86, este y cuando habíamos hallado los 60 años. El secretario de Estado era Baird y tenía, la mujer estaba enferma, la mujer de Baird estaba enferma y no sé si algo estaba recluida en un manicomio o algo parecido, y tenía una hija que era la que hacía de hostes en las fiestas diplomáticas y en las represiones que se llamaba Catherine Lee Baird, una muchacha preciosa, por lo visto, de unos 20 años, 20 o 21 años, muy cultivada, muy leída, muy escribida, y la conoció Valera y entonces esta muchacha se enamoró perdidamente de Valera. Evidentemente Valera se dejó querer y probablemente se enamoró algo no sé cuánto, y digo no sé cuánto, aparte de que nunca se sabe, es de las cosas que se sabe menos, porque se conservan cartas de Catherine a Valera, pero no se conservan cartas de Valera a Catherine y por consiguiente pues no podemos medir los quilates de su amor por Catherine, pero por lo menos ya le digo, sé que dejó que ver con bastante ilusión. y cuando nombraron embajador en Bélgica a Valera y tuvo que salir de Washington, Catherine se suicidó, se preguntó. Es una historia muy dramática que conmovió y afectó muy profundamente a Valera, pero en fin, que demuestra que fue un don Juan hasta su madurez, gran madurez. Había tenido durante esta época otra gran desgracia. Uno de sus hijos había muerto. Él tenía dos hijos y una hija, la hija Carmen fue la que fue la editora posterior de las obras y uno de los hijos murió, creo que de tipos me parece que fue, durante la estancia de Valera en Washington. La familia no se había unido con él, el tiempo que estuvo no fue demasiado largo, había problemas de trasladar la casa y la familia y no se trasladó a los Estados Unidos. Lo que hay es una larga correspondencia de Valera, Valera escribió cartas toda su vida, muy interesante, y hay mucha correspondencia de Washington, que es una pintura de los Estados Unidos en 1880 y tantos de mucho interés, de mucho sentido. Tenía una curiosidad permanente, Valera, en todas las dimensiones de la vida. Era lector infatigable desde los clásicos. Él tradujo, por ejemplo, un libro amoroso, por cierto, amatorio, Daphnis y Chloe, Las pastorales de Longo. Hice una traducción, yo tengo la primera edición desde 1880, una edición con un prólogo y con notas muy interesantes. Y después conocía las literaturas de muchas lenguas, de todas las lenguas que manejaba, hizo traducciones muy valiosas, sobre todo de poesía, del alemán, del italiano, del francés, del inglés. Dio a conocer a unos cuantos poetas norteamericanos que no eran conocidos en España. De modo que él estaba al tanto de lo más reciente, de lo más interesante, con un ojo muy perspicaz en muy diversas lenguas. Era una persona de una profunda cultura. Y tuvo sus intervenciones en política, él era un hombre liberal, muy profundamente liberal. Lo era de verdad, no solo políticamente, sino que lo era personalmente y en su actitud. y fue un novelista tardío. La primera novela que es Pepita Jiménez la publica el año 1874, es decir, a los 50 años. Se me olvidaba decir que él nació en 1824 y murió en 1905. Estos son los límites de la vida de Madera. Tuvo mucho éxito. Esta novela tuvo verdadero éxito. y esto lo animó a escribir otras novelas. Y desde entonces tiene una obra no muy extensa, pero considerable de novelista, que es lo que ha vivido más, que es lo que ha perdurado. Y lo que hoy realmente se lee de Valera con gran diferencia a Pepita Jiménez, pero la novela de Valera sí se lee, se ha conservado y forma parte de la excelente novela de la segunda mitad del siglo XIX en España. Él escribió también, por ejemplo, Genio y figura, es muy interesante. Genio y figura es una novela que refleja su primera estancia en el Brasil. Es una novela, la acción transcurre en el Brasil y luego en Portugal también. El personaje es una andaluza, Rafaela la Generosa, y aparece una serie de figuras brasileñas con una visión... Yo he regalado este libro a bastantes amigos míos brasileños y les ha interesado mucho, que no sabían ni que existía este libro, un libro de Valera sobre el Brasil en gran parte. Él conocía muy bien también Portugal y la novela se reparte entre el Brasil y Portugal con un final en París y es un libro interesante. Hay otra novela está situada en la provincia de Córdoba, en su tierra, que es Doña Luz. En Doña Luz vuelve a aparecer una historia que en cierto modo tiene algo que ver con Pepita Jiménez, como saben ustedes en Pepita Jiménez se trata de los amores entre un seminarista, don Luis de Vargas y una jovencísima viuda, Pepita Jiménez. Aquí el que se enamora es un religioso el padre Enrique, un misionero, un misionero que con mala salud ha vuelto a Andalucía, ha vuelto a su lugar con orden de los médicos de tener una temporada larga de reposo y entonces hay una muchacha de gran belleza, Doña Luz, soltera ella, por supuesto, y hay una relación amorosa, una relación sumamente intensa y que en cierto modo con un final bastante dramático y que reproduce en algún sentido el tema inicial de Pepita Jiménez. Otras novelas son El Comendador Mendoza, Pasarse de listo, Las ilusiones del doctor Faustino, que es la más larga, no plenamente lograda, pero en algún sentido la más interesante, Juanita la larga y Morsamor. Morsamor es una novela muy diferente de todas y la publicó ya muy al final de su vida, si no recuerdo mal, del año 99 y es una novela histórica, una novela en la cual aparecen dos personajes del siglo, finales del siglo XV y principios del siglo XVI que recorren el medio mundo, son dos figuras, digamos, de la época de los descubrimientos y de la expansión española y portuguesa en América y en la India. Pero él suele concentrarse en Andalucía. Vuelve una vez y otra precisamente a Cabra y a Doña Mencía algunas novelas, aparte de Morsamor, que no es esto, claro, pero Pasarse de listo es una novela que sucede en Madrid y está muy centrada, por cierto, en el lugar en que había de centrar una de sus novelas baroja, El Buen Retiro, Los Jardines del Buen Retiro. Pero los personajes son también andaluces, originariamente. La raíz andaluza de Valera aparece una vez y otra. y además escribió Valera algo muy interesante. El año 1887 publicó un libro entero, bastante extenso, titulado Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas. el nuevo arte era el naturalismo y era una respuesta un poco tardía a un libro que había publicado en francés y luego en español, La Condesa de Pardo Bazán con el título La Cuestión Palpitante. Emilia Pardo Bazán estaba muy al tanto de muchas cosas y era una mujer muy interesante que estaba un poco en lo que estaba de moda y se prendó del naturalismo que luego ella a su manera modificó y aguó en cierto sentido y escribió un libro muy entusiasta sobre el naturalismo que a Valera le pareció bastante objetable y con gran cortesía hace una crítica bastante divertida del naturalismo de los autores más en boga del famosísimo Zola y otros que no son famosos bueno, de los Concours también de Richebrand y de muchos que hoy se han sido olvidados y muchos de ellos justamente olvidados pero lo interesante y eso que nos hace ocuparnos de él es que el amor tiene una presencia constante en sus novelas como lo tuvo en la vida de Valera pero en sus novelas por supuesto en general aparecen algunas dificultades en el caso de Pepita Jiménez como sabemos don Luis de Vargas es un muy joven seminarista de 22 años que va a pasar una temporada al pueblo con su padre rico propietario simpático es viudo no tiene madre don Luis y allí conoce a una viuda muy joven más joven todavía que él de 20 años Pepita Jiménez que se había casado con dificultades de su familia con un viejo muy viejo que murió pronto oportunamente la trato como una hija siempre y no como otra cosa y Pepita es encantadora Pepita es bellísima ingeniosa gran atractivo y esta es la historia en definitiva en el caso de doña Luz hay también otro tipo de dificultades más graves el padre Enrique es un religioso y hay también otras dificultades por ejemplo hay una cierta indecisión y una cierta ambición más o menos vaga del doctor Faustino figura muy atractiva y novela muy interesante el doctor Faustino como ustedes ven el doctor Faustino es un diminutivo del doctor Fausto el título indica esto hay una idea detrás de esto doctor Faustino hay problemas de edad por ejemplo don Braulio el protagonista de pasarse de listo es un hombre bastante mayor casado con una muchacha cordobesa muy bonita y mucho más joven y este tiene un desenlace muy dramático y poco justificado porque don Braulio cree que su mujer le es infiel que su mujer se ha enamorado de gran delicadeza él personalmente pero cree que se ha enamorado de un conde muy distinguido y atractivo en Madrid y se quita de en medio para no explorar se suicida luego resulta que la que estaba enamorada del conde no era su mujer sino la hermana de su mujer soltera y que podría casarse y se casa con el conde de modo que el pobre don Braulio tiene un desenlace lamentable que no se justificaba en Juanita a la larga también hay un problema de edad el personaje es don Paco don Paco es un hombre pues bastante mayor cincuentón o sesentón no sé y se enamora de una muchacha muy bonita también Juanita hija de Juana a la larga a la cual también llaman Juanita a la larga esa tiene en cambio de celeste feliz y amoroso pero como ven ustedes hay amor con diferentes matices con diferentes edades y en la obra de Valera el amor no excluye la sensualidad pero no se agota en ella no la excluye nunca pero no se agota en ella es decir es un amor personal un amor personal de personas encarnadas como Valera por supuesto no me había leído no puedo decir si le hubiera parecido bien mi definición del hombre como alguien personal pero creo que no le hubiera parecido mal digo alguien corporal alguien corporal alguien corporal subrayendo por igual el alguien y el corporal normalmente el amor en las novelas de Valera triunfa de vez en cuando hay algún desnace dramático pero normalmente él tiene una actitud favorable él tenía un cierto optimismo fundamental en la vida y lo que llamaba panfilismo panfilismo es curioso en español la palabra panfilo tiene un matiz negativo panfilo es un poco el que es un poco bobo pero empleaba en el sentido etimológico literal panfilismo es el que ama todo tiene una actitud favorable benévola amorosa en definitiva respecto de la realidad pues bien él hablaba que sabía muy bien griego hablaba de su panfilismo pues bien ese panfilismo lo aplica también a sus novelas pero la máxima perfección la consigue Valera sin duda en Pepita Jiménez en cierto modo el éxito de Pepita Jiménez lo movió a escribir más novelas porque tuvieron éxito y además incluso pensó que también le podían mejorar un poco su situación económica aunque hay que hacer algunas restricciones él dice pasados los años algún tiempo después bastante tiempo después de haber publicado Pepita Jiménez que ha sido una novela que ha tenido mucho éxito que le ha dado bastante fama se ha difundido mucho y dice pero supongamos que yo quisiera regalar a mi mujer un vestido de baile bueno de Word que era la modista de la época pues con lo que me ha dado Pepita Jiménez no hubiera podido costearlo es decir es decir que un libro de gran éxito una novela de gran éxito le dio algún dinero pero no para comprar un buen vestido de baile a su mujer lo cual quiere decir que no tanto le dio cierta esperanza de que el libro se publicó en inglés se tradujo al inglés se publicó en los Estados Unidos entonces él veía que era un gran mercado y tuvo un momento de cierta ilusión económica pero tampoco el libro tuvo éxito también pero muchos dólares tampoco le dio pero esto lo estimuló a escribir otras novelas pero en cierto modo quizá el éxito de haber acertado tanto en esta primera novela quizá fue también en algún sentido un obstáculo porque en definitiva la mayor parte de las novelas de Valera son siquiera ustedes exploraciones hechas desde ella hechas desde el ambiente en algunos casos la cosa es bastante clara Doña Luz por ejemplo con el padre Enrique que se enamora en cierto modo siempre es un amor absolutamente castro y no hay ninguna otra cosa pero en fin se enamora Doña Luz y Doña Luz tiene también una especie de enamoramiento de él son en cierto modo exploraciones del asunto central de Pepita Jiménez lo cual probablemente le impidió hacer exploraciones en otras zonas de la vida o desde otros supuestos y por tanto haber hecho novelas que fueran irreductibles a Pepita Jiménez esto también se puede a veces un éxito inicial perjudica a un autor cosa en la cual no se suele reparar casi nunca no deja de ser bastante verdadera ahora bien yo creo que lo que tiene de interesante Pepita Jiménez y en general la novela de Valera porque en una forma o en otra aparece en todas sus novelas es la introducción de la ilusión como perspectiva y motor de toda la historia ustedes saben que la palabra ilusión a mí me ha ocupado mucho toda mi vida toda mi vida he creído que la ilusión era de las pocas cosas que valen la pena en este mundo pero además durante muchos años me ha rondado el deseo de escribir un libro que tenía su título en la cabeza tantos años y al final lo he escrito un libro que se llama Breve tratado de la ilusión el título lo tenía en la cabeza desde yo que sé hace cuándo pero al final lo escribí con ese título por cierto porque es que yo me di cuenta de lo siguiente y es que la palabra ilusión que es una palabra latina ilusio de la misma raíz que el verbo ludere jugar la palabra ilusión es una palabra negativa en todas las lenguas la ilusión es siempre el engaño es un engaño es una burla es una falsedad por ejemplo los ascéticos y místicos hablaban de las ilusiones del demonio los engaños con los cuales el demonio nos acecha en español hay muchas palabras que tienen este sentido claramente decimos no te hagas ilusiones eres un iluso vive de ilusiones es decir la ilusión es algo falso algo irreal algo engañoso y este sentido lo tiene en todas las lenguas que yo conozca y yo encontré hace mucho tiempo que en la época romántica hacia 1830 o 30 y tantos se produce una transformación semántica de esta palabra que sin perder su sentido negativo adquiere un sentido positivo y muy rápidamente se aclimata en español primero en la poesía sobre todo en los proceda y después en el uso coloquial y en la literatura es el sentido fuerte hoy hoy es el sentido fuerte primario decimos tengo ilusión por leer este libro tengo ilusión por hacer un viaje tengo ilusión por una persona estoy ilusionado o más fuertemente vivo ilusionado esto es una maravillosa palabra que yo creo que ayuda enormemente a la felicidad de los que hablamos español porque es más fácil tener ilusión si se tiene la palabra las palabras nos hacen poseer las realidades y es curioso que esta palabra se emplea menos en América América Española menos que en España curiosamente y la razón probablemente es que el auge de la palabra en español se produce después de la separación de América hacia 1830 o 30 y tantos ya la América continental se ha separado de España y hay una época bastante en comunicación y los hispanoamericanos durante bastante tiempo no quieren saber nada de España se fascinan con Francia sobre todo pero no quieren saber mucho de España siguen leyendo a los españoles por supuesto pero con menos entusiasmo y es posiblemente esta la causa de que la palabra ilusión en su sentido positivo se emplee sensiblemente menos lo he comprobado en los países de Hispanoamérica que en España misma lo cual es una pérdida para ellos pues bien en la obra de Valera y muy particularmente en Pepita Jiménez aparece la ilusión como centro de la visión del amor como motor de la historia Valera no usa la palabra ah esto es interesante Valera Valera no la usa es decir la usa en sentido negativo las ilusiones del doctor Faustino la usa en el título de una novela no es la ilusión del doctor Faustino si hubiera dicho la ilusión de don Luis de Vargas la ilusión de don Luis de Vargas era Pepita Jiménez pero la palabra ilusión no aparece y donde aparece es en el doctor Faustino en su sentido negativo de las ilusiones que el doctor Faustino se hace no de la ilusión que don Luis de Vargas tiene que es algo completamente distinto don Luis de Vargas es un seminarista su tío es el deán de la catedral que lo está introduciendo y está guiando sus estudios está lleno de lecturas de lecturas piadosas de lecturas de ascéticos y de místicos sobre todo naturalmente Valera es el lector de ellas Valera había leído muy bien a los ascéticos y todavía más a los místicos y toda la obra está impregnada precisamente de las influencias de los grandes místicos españoles y no españoles pero sobre todo los españoles resulta que en el pueblo hay una viudita llamada Pepita Jiménez que estuvo casada muy poco tiempo con un señor excelente muy viejo con el cual se había casado por razones familiares y económicas y la madre había muerto es una viuda bastante rica tiene tierras tiene una casa preciosa que describe con gran delectación Valera y hace un poco de vida social porque ya ha pasado su luto y entonces don Luis que se mezcla con la gente del pueblo su padre es un hombre importante en el pueblo asiste a fiestas se reúne con la gente conoce a Pepita habla con ella es una mujer muy refinada de gran belleza encantadora y este encanto lo siente lo experimenta don Luis de Vargas y le tiene gran simpatía le va tomando mucho afecto la contempla con la dictación le gusta mucho hablar con ella y hay un momento en que se produce la ilusión don Luis de Vargas está ilusionado con Pepita Jiménez piensa en ella quizá más de lo debido escribe las cartas a su tío el deán y le va contando le va contando todo aquello de una manera perfectamente inocente se lo va contando le habla de ella en casi todas las cartas empieza hablándole un poco que la ha conocido después le empieza a hablar más al final resulta que es el asunto principal de las cartas y poco a poco se va interesando por ella y empieza hay un momento en que empieza a alarmarse empieza a alarmarse Pepita le tiene también gran simpatía le gusta claramente el joven seminarista que es elegante educado atractivo es más clara tiene ha leído menos libros también ha leído algunos pero menos tiene una idea clara y se da pronto cuenta de que siente una atracción muy real y muy efectiva por don Luis de Vargas en definitiva la novela es fundamentalmente la historia de una ilusión de una ilusión amorosa de una ilusión cuyo contenido es precisamente el amor hay el descubrimiento y esto es enormemente interesante y lo hace Valera con gran talento hay el descubrimiento de la persona femenina Pepita es una admirable persona femenina no una hembra no es meramente una hembra hembra es el término que se aplica biológicamente o que se aplica al animal de sexo femenino pero ella no es una hembra es una mujer o sea es una persona femenina hay una acumulación de observaciones don Luis la contempla se la sabe de memoria sabe muy bien con ella habla con ella largamente y siempre con placer tiene una convivencia ilusionada con Pepita y todo eso precisamente lo va descubriendo hay un proceso de descubrimiento cae en la cuenta cae en la cuenta don Luis de que se está enamorando o de que se ha enamorado ya lo cual en cierto modo lo horroriza porque él va a ser un sacerdote no lo es por supuesto pero lo va a ser ha creído que su vocación era el sacerdocio entonces le parece que es una caída es una traición es un pecado Pepita Pepita ve las cosas más claras Pepita se da cuenta de que don Luis le gusta extraordinariamente y que lo quiere y al final ve que lo que le pasa es que simplemente está enamorada de él por las buenas y entonces él trata de dar una interpretación idealizada y alambicada diríamos espiritada de sentimientos suyos y hay una escena absolutamente extraordinaria en que Pepita rechaza esto y no resisto la tentación de leerles a ustedes unas líneas de Pepita Jiménez que son del núcleo dice yo ni siquiera contigo a usted sin usted para mí es usted su boca sus ojos sus negros cabellos que deseo acariciar con mis manos su dulce voz y el regalado acento de sus palabras que hieren y encantan materialmente mis oídos toda su forma corporal en suma que me enamora y seduce que al través de la cual y sólo al través se me muestra el espíritu invisible vago y lleno de misterios yo amo en usted no sólo el alma sino el cuerpo y la sombra del cuerpo y el reflejo del cuerpo en los espejos y en el agua y el nombre y el apellido y la sangre y todo aquello que le determina como tal don Luis de Vargas el metal de la voz el gesto el modo de andar y no sé qué más diga esto dice Pepita esto dice Pepita que tiene toda la razón hay que decirlo como ven ustedes y entonces bueno hay un episodio final en que don Luis evidentemente tenía un francés y le caen las escamas de los ojos y ve que a él le pasa lo mismo que le pasa lo mismo y entonces pues este amor se consuma y después reacciona don Luis con gran energía y varonilmente y va al casino a desafiar al conde de Genazar que ha hablado mal de Pepita y que además no le paga el dinero que le debe y hay un duelo que termina con pequeñas heridas del conde y sale triunfante don Luis y evidentemente entonces tiene un deslace feliz el amor de don Luis y de Pepita se casan son felices tienen muchos hijos y el de Anne el de Anne dice que ya lo estaba viendo venir naturalmente el de Anne que no era tonto el de Anne había había visto en la correspondencia de su sobrino todo lo que estaba pasando y le parecía muy bien y le parecía que era mucho mejor que en vez de ser un sacerdote no muy bueno fuera un marido excelente enamorado la novela es una novela absolutamente deliciosa nutrida precisamente de todo el alambicamiento de la literatura estética y mística que inyecta Valera de mano maestra pero es primariamente sobre todo es la historia de una ilusión una ilusión amorosa pero de una ilusión es decir el amor está entendido desde el punto de vista de la ilusión y esto es la gran originalidad de Pepita Jiménez y en general de la novela de Valera que de un modo o de otro vuelve a ese supuesto general quizás sin darse cuenta les insistía en que no emplea la palabra ni una sola vez lo cual es interesante porque el año 1874 en que escribe esta novela la palabra en su sentido positivo en ese sentido tan original que tiene en español estaba ya en uso sumamente frecuente y sin embargo no la usa y cuando aparece la palabra en el título de las ilusiones del doctor Faustino está en el sentido tradicional en el sentido antiguo de la palabra el sentido que tienen todas las demás lenguas que yo conozca esto es sumamente interesante pero como ven ustedes es interesante el párrafo que les he leído es extraordinario de fuerza de veracidad de entusiasmo de pasión de Pepita justamente es de reconocimiento de la realidad corpórea carnal de don Luis pero personal siempre es personal fíjense ustedes que la fórmula del alguien corporal se puede aplicar precisamente a lo que Pepita ve a lo que Pepita piensa a aquella persona de la cual Pepita está enamorada esto es lo que me parece importante dice no sé qué más diga dice Pepita no hay que decir más probablemente y quizá no hay más que decir probablemente es uno de los párrafos breve párrafo fíjense ustedes que es probablemente la quinta esencia de la formulación de un amor personal de un amor corporal de un amor carnal y espiritual es decir de personas íntegras de personas enteras en ese sentido creo que se puede incluir entre los párrafos geniales de la literatura amorosa de cualquier tiempo y de cualquier lengua y claro al hacer arrancar el amor de la ilusión sin quedarse solamente en ella llevándolo hasta sus límites Valera logra una intensidad una plenitud que muy rara vez se encuentra en otros autores por eso me he querido detener en ello porque fíjense ustedes que precisamente la mayor parte de los autores pecan por lo contrario creen que lo mejor es el camino más corto y entonces consiguen una esquematización de carácter opuesto a la que don Luis pretendía engañándose a sí mismo la que don Luis proponía a Pepita es decir un amor espiritado excelente palabra española que ella rechaza ella rechaza con perfecto sentido pero evidentemente la esquematización que encontramos a cada paso en la literatura es de signo contrario es precisamente lo contrario pero es también algo incompleto algo empobrecido algo deficiente en definitiva lo que Valera nos da es la llegada la consumación la felicidad de esta historia amorosa pero nos da también el camino nos da los pasos deliciosos recorridos por los dos enamorados precisamente con lo cual llegan hasta su final con plena saturación con una intensidad y una calidad y una riqueza de matices que serán difíciles de encontrar en ninguna autonovela de la época continuaremos el próximo día aplausos aplausos gracias